Viene Noticias Siete, bajo supervisión adulta. Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Noticias Siete. Les contamos que varios temas son analizados en el Encuentro Latinoamericano Progresista, el AP 2016, que fue inaugurado el día de hoy en Quito. De esto les hablaremos más adelante, por ahora tenemos otros titulares. Con una conferencia magistral del presidente de la República, Rafael Correa, se dio inicio al Encuentro Latinoamericano Progresista, el AP 2016. La Asamblea Nacional reconocerá a la expresidenta argentina, Cristina Fernández, con la condecoración Manuela Sáenz. Expertos aseguran que un nuevo plan Cóndor se planifica en América Latina. En lo internacional, condenado a 22 años de cárcel, el ex asesor presidencial del Perú, Vladimiro Montesinos. Con esto empezamos. Hoy se inauguró el Encuentro Latinoamericano Progresista, el AP 2016. En el acto se advirtió de la configuración de un nuevo plan Cóndor en la región y de la necesidad de un pacto ético. Representantes de 80 movimientos sociales y partidos políticos participan en la cita que se extenderá hasta este viernes en Quito, Guayaquil y Montecristi. Analizar la situación política, económica y social de la región en medio de lo alcanzado durante una década y los saldos, o lo que resta por consolidar y avanzar, es parte de la propuesta a discutir durante este Encuentro Latinoamericano Progresista. El gran desafío económico de la región es alcanzar justicia social y equidad con eficiencia. Cerca de 94 millones de latinoamericanos se han incorporado en la clase media latinoamericana en la última década. Y básicamente es fruto del trabajo de los gobiernos progresistas. Pero América Latina todavía es el continente más desigual del planeta. Y la verdadera transformación vendrá cuando hay más unidad, cuando nos unamos todos a defender nuestros precios, a defender nuestros valores y a defender nuestra integración. Pero la reflexión también debe identificar a los poderes calificados como contrarrevolucionarios, desde donde se gesta un nuevo plan Cóndor, sostuvo la secretaria ejecutiva del movimiento Alianza País. Desde este lugar lanzamos nuestra voz de condena enérgica al golpe parlamentario en Brasil y expresamos toda nuestra solidaridad con los compañeros Dilma Nusef y Lula da Silva. Denunciamos desde esta tribuna las farsas judiciales que se montan para derrocar a los gobiernos populares. De ahí que es necesario construir un pacto ético latinoamericano que enfrente la evasión de impuestos a través de paraísos fiscales, por ejemplo, se añadió, pero también para consolidar la paz. Pues lo que ocurre en Colombia es un paso importante, pero todavía no definitivo. El silencio de los fusiles. Pero nos falta todavía mucho camino por andar, que son la verdad, la justicia y la reparación que se tienen que combinar para que podamos dar el paso al posconflicto. Durante tres días se realizarán conferencias magistrales, mesas temáticas y otros eventos con la presencia de líderes, actores políticos, intelectuales y activistas de derechos humanos de unas 80 organizaciones de más de 20 países. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Y en este evento el presidente de la República, Rafael Correa, ofreció una conferencia magistral denominada La izquierda y la economía en tiempos de cambio. Uno de los mensajes en su conferencia tuvo que ver con la construcción de la paz, luego de la firma que plasmara el gobierno de Colombia y las FARC. No es solo la ausencia de balas, la ausencia de violencia, la ausencia de guerra, sino es sobre todo presencia, presencia de justicia, presencia de equidad, presencia de derechos, presencia de oportunidades, presencia de dignidad, presencia de buen vivir. Otro de los criterios señalados por el presidente Correa en términos políticos se refiere a los opositores que han tenido que enfrentar los gobiernos progresistas, adversarios embestidos de poder fáctico, sostuvo. Nuestro principal adversario político en estos años de revolución han sido los partidos de derecha, entre todos no logran hacer uno, han sido sus medios de comunicación que se han convertido en descarados, actores políticos en defensa del pasado. Utilizan otros métodos, como el bombardeo mediático, golpes de Estado parlamentarios, acoso económico, difamación de líderes democráticamente electos, jueces venales, estrellas de cine, de periódicos, de noticieros, entre otros mecanismos para tratar de recuperar sus espacios perdidos. Insistió en llamar década ganada a lo ocurrido durante su mandato y el aporte de gobiernos progresistas en la región. Ofreció cifras que confirman el desarrollo de países como Uruguay, Bolivia y el mismo Ecuador, a pesar de las serias dificultades enfrentadas en los últimos 18 meses, producto, entre otros aspectos, de choques externos, pero aseguró que los indicadores mejoran. Lo hicimos muy bien en época de vacas gordas, lo estamos haciendo un mejor en época de vacas flacas. La historia sabrá reconocer todo lo que hemos tenido que enfrentar. Y que se sustenta, además, en lo que llamó competitividad sistémica, construida previamente para enfrentar con mejores herramientas los desafíos económicos. Prepararse para esas vacas flacas es poder seguir produciendo incluso con sequía, como ya lo podemos hacer, con los multipropósitos que ha construido la Revolución Ciudadana. Seguir teniendo energía, como ya lo podemos tener, con las ocho nuevas hidroeléctricas que estamos inaugurando. Seguir teniendo competitividad sistémica, gracias a la red vial. Seguir teniendo escuelas, salud gratuitas, para que la gente pueda seguir mandando sus hijos a la escuela, atender a sus familias en cuestiones de salud. Así es como nos preparamos para las vacas flacas en el siglo XXI. Sugirió a la izquierda moderna de Latinoamérica gobernar el mercado en beneficio del bien común. Que el ser humano esté sobre el capital, justicia social y verdadera libertad sostuvo. Hemos tenido una clara ideología, siendo muy pragmáticos como lo ha sido la Revolución. ¿Y qué dice nuestra ideología? Los seres humanos sobre el capital, la sociedad sobre el mercado, la búsqueda de la justicia en todas sus dimensiones. Entonces, sociedades con mercado, como le decía a su momento, no sociedades de mercado. Y para alcanzar eso, por supuesto, tener los pies bien puestos sobre la tierra. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Y en el marco de este encuentro, en Ciespal, se desarrollaron varias mesas temáticas con la participación de pensadores y líderes políticos de la región, quienes trataron temas como la lucha por la democratización mediática y un análisis de las economías del sur, además de nuevos escenarios geopolíticos. Uno de los grandes cambios que se produjo en la región en la última década es la generación de un marco legal que permitió democratizar la palabra principalmente en los medios de comunicación. América Latina tiene ahora los marcos normativos más avanzados a nivel internacional en el derecho a la comunicación. Los estándares y marcos normativos más equilibrados, más progresistas desde el punto de vista del derecho a la palabra. En el marco de la ELAP 2016, la Mesa 3 debatió este papel mediático intercambiando experiencias relevantes como la Argentina, en donde el presidente Mauricio Macri generó políticas para desmontar la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Esa ley surgió obviamente enfrentando los intereses de los grupos corporativos, de los grupos concentrados, por eso fue tan atacada. Macri ha destruido la Ley de Medios, la ha destruido desde el primer día con decretos que nosotros consideramos ilegales, pero amparados por ese partido judicial que lo protegía. Ecuador en este contexto se presenta como un ejemplo de avanzada por la aplicación de la Ley Orgánica de Comunicación. Cambiar esas relaciones de poder y de propiedad con la aparición de nuevos actores en el sistema de comunicación social, de tal modo que creo que es uno de los mayores referentes que tiene en este momento la región. El papel de los medios públicos en esta tarea de dar voz a los grupos históricamente relegados ha sido fundamental. Y son medios que están otorgando mayores espacios para la comunicación de la ciudadanía. En otro tema, la Mesa 4 desarrolló los desafíos de las economías del sur y nuevos escenarios geopolíticos. Aquí se analizó cómo políticas económicas de inversión social resultaron favorables para enfrentar la crisis del capitalismo y también sobre cómo desde el aspecto financiero opera el plan Cóndor que busca afectar los sistemas progresistas. Con el trabajo muy activo de una derecha organizada que captura el discurso de los regímenes progresistas y lo vuelve en contra. Este jueves las mesas continuarán con temas de fondo como el capitalismo de casino y paraísos fiscales. César García, Ecuador TV. Y para revisar la agenda que cumplió el expresidente de Uruguay, José Mujica, frente o previo a la conferencia que se desarrolla en este momento en el Centro Cívico Eloy Alfaro, nuestro compañero Tyron Lino nos preparó el siguiente informe. 17 horas con 20 minutos fue la hora exacta en que se registró en la parte baja del Centro Cívico Eloy Alfaro la llegada del ex senador y presidente de la República Oriental de Uruguay, José Alberto Mujica. Si bien es cierto, a su llegada el ex jefe de Estado solo generalizó su saludo a los medios de comunicación, se espera que tras su conferencia magistral, la prensa de la ciudad de Guayaquil pueda dialogar un poco con él, quien a propósito al mediodía mantuvo un almuerzo con jóvenes en el Parque Samanes, esto al norte de la urbe. Sin embargo, quien sí se pronunció sobre el propósito de este evento enmarcado en el Encuentro Latinoamericano Progresista 2016 fue la vicepresidenta de la Asamblea, Marcela Aguiñaga. Este encuentro, esta plataforma que se ha creado a nivel regional para justamente la participación de aquellas organizaciones, movimientos y partidos políticos de izquierda y sobre todo latinoamericanas progresistas. Así que dentro de este marco está básicamente la presencia del compañero Mujica en la ciudad de Guayaquil, ya hemos tenido algunos eventos, en la mañana una entrevista que ha grabado y que será pasada en medios de comunicación. Pero dentro de la agenda de Pepe Mujica acá en el centro cívico de Guayaquil también estuvo contemplada una reunión a puerta cerrada con Lenín Moreno, quien llegó un poco antes del inicio de la conferencia magistral de Mujica. A su arribo Moreno también se manifestó sobre el impacto a nivel de la región que tiene el pensamiento de Pepe Mujica, sobre todo ante la realidad de varias naciones latinoamericanas. Pepe Mujica es un referente de forma de ser, de talante humano, de verdad, de forma de decir coloquialmente grandes verdades y sobre todo un referente de progresismo latinoamericano. Doctor Moreno, ¿usted cree que lo que está ocurriendo es así argentino? ¿Dar razón a lo que se habla de tener un plan contra que se estaría planificando? Yo no sé qué nombre darle, pero se ve que es un plan articulado en desmedro de los progresismos latinoamericanos. En nuestras próximas emisiones, más detalles de todo lo que comprendió la agenda de Pepe Mujica en la ciudad de Guayaquil, así como los puntos más trascendentales de su conferencia. Y la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, recibirá este jueves de parte de la Asamblea Nacional la condecoración Manuela Sáenz. Este reconocimiento es el máximo galardón que otorga la función legislativa a jefas y exjefes de Estado o presidentas y expresidentas de parlamentos. Fundamentalmente, esta distinción se la otorga a las personalidades que se han destacado por su liderazgo, labor política y convicción social. Desde la Asamblea Nacional se ha señalado que la entrega de la condecoración Manuela Sáenz a la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, se enfoca sobre el aporte que la exmandataria le ha dado a la región durante sus dos periodos presidenciales. Por lo tanto, nosotros respaldamos a Cristina Fernández y creemos que este es el momento adecuado para darles nuestro respaldo a través de esta condecoración que le entrega el Parlamento Ecuatoriano, la máxima presea que se entrega a expresidentas, como lo hicimos con Michelle Bachelet, lo vamos a hacer con Cristina Fernández. La condecoración Manuela Sáenz será entregada por segunda ocasión. Fue el 15 de octubre del año 2015 cuando en la Asamblea Nacional se otorgó este mismo reconocimiento a la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, por su trayectoria política y aporte para enaltecer el trabajo de la mujer en el desarrollo de las sociedades y naciones. Y debo decir que para mí este encuentro en la Asamblea Nacional es especialmente grato por muchas razones. Primero porque es la Asamblea Nacional de un país tan querido, pero también tengo que reconocer por tratarse una de las asambleas más paritarias de América Latina y el mundo. Y pongo el acento en este hecho porque como algunos saben, la búsqueda de la igualdad de oportunidades de derechos entre hombres y mujeres ha estado en el centro de mis preocupaciones por muchísimos años. Al que siempre nos han unido además profundos lazos de amistad y de cariño. Bienvenida a este Parlamento la Casa de la Democracia, la Casa del Pueblo Ecuatoriano y Latinoamericano. Desde la fundación de nuestras repúblicas, la cerca... El reconocimiento a la ex gobernante argentina está planificado para este jueves 10 de la mañana en el Salón Plenario de la Función Legislativa. Javier Ceballos, Ecuador TV. Hacemos en este momento una breve pausa. Cuando regresamos, revisamos información acerca de cómo se va definiendo el tablero electoral. Enseguida volvemos. El prepago de Claro te da más. Fácil, rápido y sin contratos. Para estar siempre conectado, tu prepago Claro te da redes sociales gratis. Por el paquete de dos dólares te dan 100 megas. Más Facebook y WhatsApp gratis. Y por un dólar te dan 50 megas. ¡Lo máximo! También puedes hablar y mensajear ilimitadamente. Porque desde dos dólares puedes hablar y mensajear sin límite. Y recibes 20 megas gratis. Por eso, con el prepago Claro, millones de personas hacen mucho más. Únete a Claro, el único prepago que te da más. Hoy, a las 23 horas, no te pierdas toda la información deportiva en el equipo. Las reacciones de la sanción al Quito Díaz. Y también, un repaso de todos los sancionados del último fin de semana. Además, todos los detalles de la fase final del Mundial de Fútbol Sala. Y lo mejor de deporte del mundo, en un solo lugar. A las 23 horas, en Ecuador TV. ¡Somos todos! Más de 80 movimientos y partidos políticos de izquierda de todo el mundo. El App 2016. Quito, 28, 29 y 30 de septiembre. Inauguración, Teatro del Colegio 24 de Mayo. Conferencias magistrales y mesas temáticas. Encuentro de juventudes. Encuentro de gobiernos locales progresistas. Charla magistral del líder latinoamericano Pepe Mujica. Cristina Fernández de Kirchner. Y muchos más. El App 2016. Lo decíamos, esta es una semana de definiciones en las diferentes organizaciones y alianzas políticas que buscan presentar sus candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República. Lenny Moreno llegó al Ecuador este martes. Los simpatizantes de Alianza País y otras organizaciones políticas y sociales afines lo recibieron casi como pronosticando que él será el presidenciable que anuncie el movimiento de gobierno en su quinta convención nacional el próximo sábado. Lenny Moreno, que va a ser quien continúe la obra que empezó Rafael Correa. Lo más seguro, apuntan, es que su compañero de fórmula sea el actual vicepresidente Jorge Glass, restando por definir quiénes serán los que integren las listas para la Asamblea Nacional. Evidentemente los dos nombres más fuertes son el de Lenny Moreno y el de Jorge Glass. Mientras en la oposición, Guillermo Lazo por Creo correrá por segunda vez una elección presidencial. La unidad liderada por el Partido Social Cristiano avanza y la concertación definirá este jueves a su candidato, de entre el asambleísta Cintia Viteri y el prefecto de Azua y Paul Carrasco, quien además será quien elija a su compañero en la papeleta. En este colectivo persiste la discrepancia con César Montúfar sobre quién deberá encabezar la lista de asambleístas nacionales. Es complejo lograr proyectos entre diversos. En el acuerdo por el cambio, lo último fue la decisión de la unidad popular de renunciar a la candidatura presidencial de Lenny Hurtado, pues respaldan a Paco Moncayo, candidato de la izquierda democrática. Planteamos la necesidad de una candidatura única. Eso sí, dicen, pondrán sus propios candidatos a la asamblea. La composición de la nueva asamblea requiere los mejores hombres y mujeres. Falta conocer si se concreta la posible alianza entre Lucio Gutiérrez y Álvaro Novoa y otras precandidaturas, como la de Dalo Bucarán por FE, Washington Pesantes por Unión Ecuatoriana, Iván Espinel por Compromiso Social y Lourdes Timan por Pachacútic. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Revisamos ahora otro tema. El Consejo de Disciplina de la Fuerza Naval sancionó al capitán de Corbeta, Edwin Ortega. Con esta decisión, además, se reconoce al presidente de la República como máxima autoridad de las Fuerzas Armadas. El segundo consejo de disciplina en el caso del capitán de Corbeta, Edwin Ortega, fue unánime al señalar que el oficial cometió una falta tentatoria estipulada en el artículo 36, literal B, del Reglamento de Disciplina Militar, el mismo que establece que realizar actos de manifiesta violencia o indisciplina contra un superior siempre que el hecho no constituya delito. Las argumentaciones de la resolución, además, reconoce a la figura del presidente de la República como la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas, motivo por el cual el capitán Ortega fue sancionado con 10 días de arresto de rigor. El sargento en servicio pasivo, Pablo Terán, nos explica qué significa la decisión en contra del oficial de la Armada. Él ya no puede ascender porque queda grabado en su tarjeta de vida militar. La sanción se debe por faltar al respeto al jefe de Estado, Rafael Correa, y es que Ortega a través de un correo electrónico se refirió en contra del primer mandatario, es decir, en contra de su comandante en jefe, en los siguientes términos. Pare de mentirnos, que el país necesita la verdad y que se sancione tanta impunidad y corrupción. Dedíquele fuerzas a eso, no a meterse con instituciones serias y honestas de siglos de tradición. Ortega afrontó un primer consejo de disciplina el 19 de agosto anterior, el cual se abstuvo de sancionarlo pues argumentó que no contemplar o abarcar el ámbito de una autoridad civil o inclusive el señor presidente constitucional de la República, que es la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas. Decisión que motivó a que el presidente de la República interponga una acción de protección en contra de los cinco miembros del consejo. La misma fue admitida a trámite dejando sin efecto la resolución administrativa y por lo cual se dio paso a esta nueva instancia militar, que este miércoles falló en contra de Edwin Ortega. En definitiva, el nuevo consejo de disciplina en su dictamen reconoció al primer mandatario como la máxima autoridad al interior de las Fuerzas Armadas de nuestro país. Alex Llanos, Ecuador TV. Los continuos ataques a la estabilidad de los gobiernos progresistas de la región hacen pensar a dos expertos en que un nuevo plan Cóndor se estaría fraguando en América Latina. No obstante, reconocen que los mecanismos son muy diferentes a los utilizados en el pasado. Un proceso estratégico se desarrolló por parte de la Central de Inteligencia Americana en nuestra región. Fue entre los años 1970 a 1990. Al mismo se lo denominó Plan Cóndor. 30 años después, ese nombre ha vuelto a tomar relevancia. Para el investigador Jaime Galarza, hablar del tema no resulta nuevo si se toma en cuenta que los objetivos de la CIA nunca se modificaron, aunque sí las estrategias. Y que busquen mecanismos más suaves, menos dolorosos, menos traumatizantes, como es esto de los llamados golpes blandos. Por su parte, la analista Patricia de la Torre prefiere no darle nombre específico al plan. No obstante, reconoce que las condiciones que enfrentan los gobiernos progresistas encajan a la perfección en los procesos conocidos como golpes blandos. Pero lo que sí se ve nítidamente es que existen nuevos instrumentos, nuevos instrumentos, nuevas estrategias con el mismo fin. Ecuador hace seis años vivió un proceso de este tipo. Fue el 30 de septiembre de 2010, afirma Galarza, cuyo análisis se sustenta en cómo se manejaron detalles que habrían empezado la noche anterior. En donde se hacía un llamamiento prácticamente a insubordinarse contra el gobierno con lo que vino horas después, el movimiento policial. Es cuestión de registrar el universo 30 de septiembre que circuló por la noche del 29. Aunque considera que reuniones como las que se produjo días antes en Miami con varios actores de oposición al gobierno, como Lucio Gutiérrez, Roberto Isaias Dasum, Mario Pazmiño, entre otros, habría sido la antesala. De la Torre añade un antecedente adicional que ocurrió el 1 de marzo de 2008, cuando justamente Pazmiño estaba al frente de la inteligencia militar del Ecuador. No podemos olvidarnos la coyuntura de angostura y todo el aparataje de seguridad que existía de la CIA aquí en el Ecuador, a través inclusive de propios integrantes de las Fuerzas Armadas o que fueron integrantes de las Fuerzas Armadas. Pero a pesar de esto, el objetivo de afectación democrática no se produjo. Debido al respaldo ciudadano, sentencian los dos consultados. Alex Llanos, Ecuador TV. Y en otro tema, el expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Luis Che, rindió una nueva versión en el caso de supuesto abuso de confianza que se deriva del expediente del proceso de lavado de activos. La diligencia se desarrolló en la Fiscalía Provincial de Pichincha. A este lugar acudió el ex titular de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Luis Che, quien mantiene arresto domiciliario por el supuesto delito de lavado de activos. Luis Remache fue el fiscal delegado quien tomó su versión. Esto como parte del proceso que abrió la Fiscalía del Guayas por presunto abuso de confianza. El objetivo de esta diligencia sería conocer la gestión de la administración del ex titular de la FEF. El abuso de confianza es cuando existe el uso indebido de algún bien. ¿Recursos de la Federación en este caso? Puede ser recursos o bienes. Y en este caso todo se ha manejado transparentemente. Este delito estaría vinculado al presunto uso indebido de un inmueble que habría alquilado la Federación para uso del ex directivo. Sin embargo, el bien habría sido utilizado para actividades personales de su empresa camaronera. Este domicilio, no es cierto que en este caso era ubicado en el Hotel Hilton Colón, en una de las torres, era utilizado por el ingeniero Chiriboga y eventualmente él señaló esa como su dirección para notificaciones, lo cual no quiere decir que la empresa del ingeniero Chiriboga, que es una camaronera, funcionaba en dicho lugar. Se tiene previsto que en las próximas horas presenten su versión dos exfuncionarios de la FEF. Se trata de Hugo M. y Pedro B., quienes también mantienen prisión por el presunto caso de lavado de activos. Este jueves, 29 de septiembre, en Pensamiento Crítico con Carlos Rabascal, dialogaremos con el rector encargado de la Universidad de Guayaquil, Galo Salcedo. Hablaremos de los cambios cualitativos que permitieron a esta institución ubicarse en categoría B. También estará con nosotros el gerente de la red de televisión comunitaria de Brasil, Alberto Almeida, quien participa en el tercer encuentro latinoamericano progresista El Lab Ecuador 2016. Los esperamos este jueves en Pensamiento Crítico con Carlos Rabascal, a partir de las 7 horas. Ecuador TV, Somos Cultura. Este domingo en Rodando Ecuador Leyendas, vamos en busca de Manuel J. Cobos, del hombre que tuvo su propia moneda y quiso construir su imperio. Además, nadamos con tortugas. Turpeamos un par de olas. Estoy listo para hacer una competencia con Kendrick. Y visitamos la laguna de Agua Dulce en la isla San Cristóbal. Y llegamos hasta el león dormido para bucear con tiburones. No te lo pierdas, Rodando Ecuador Leyendas. Este domingo, 21 horas. Hoy, estás en el mejor lugar. Banco del Pacífico. Tu banco, banco. Ecuador TV, Somos Aventura. Tania Hermida, importante cineasta ecuatoriana y actual directora de la Escuela de Cine de la Universidad de las Artes de Guayaquil, comparte con Javier Lazo los logros de la universidad y los detalles del convenio de cooperación interinstitucional, firmado entre Uniartes y Ecuador TV, en un nuevo programa de Palabra Suelta. Hoy, 22 horas. Aprovecha, recarga hoy y recibe megas gratis. Porque claro, te da más por tus recargas. Recarga un dólar y recibe 10 megas. Recarga dos dólares y recibe 20 megas. Recarga tres dólares y recibe 30 megas. Todos los días, en tus recargas de uno, dos y tres dólares, recibe megas gratis. No hay límite para todo lo que puedes hacer con tus megas. Navega más, juega más y conéctate con más amigos en tus redes favoritas. Recarga con claro y recibe más. Porque claro, te da más. Más de 80 movimientos y partidos políticos de izquierda de todo el mundo. El App 2016. Quito, 28, 29 y 30 de septiembre. Inauguración, Teatro del Colegio 24 de Mayo. Conferencias magistrales y mesas temáticas. Encuentro de juventudes. Encuentro de gobiernos locales progresistas. Charla magistral del líder latinoamericano Pepe Mujica. Cristina Fernández de Kirchner. Y muchos más. El App 2016. En Colombia, el integrante del comando central del ELN, Pablo Beltrán, anunció un cese al fuego para que el plebiscito, que se realizará el próximo domingo 2 de octubre, transcurra con normalidad. Y señaló que está planteado restablecer el diálogo con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, quien pidió a esta organización rebelde liberar a los secuestrados para retomar un proceso de paz. sobre el acuerdo con las FARC. Yo quiero resaltar ese gesto del ELN. Y si liberan los secuestrados, la misma semana entrante, podríamos anunciar que comienza la fase pública de las negociaciones, porque ya tenemos con el ELN el 50% de la negociación, que es la agenda negociada. Y se veía venir los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, se reunieron informalmente en Argelia, para analizar la posibilidad de congelar la producción actual del crudo, y generar un alza en el precio del barril de este recurso. La reunión ordinaria de la OPEP se realizará en noviembre de 2016. Los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo OPEP mantuvieron una reunión informal en el marco del Foro Internacional de Energía en Argelia. La expectativa se centró en la posibilidad de congelar la producción de los Estados miembros con la finalidad de lograr estabilizar el precio del barril de crudo en el mercado internacional. Una iniciativa que se ha propuesto en anteriores ocasiones, pero no se ha llegado a concretar por diferencias de criterios e intereses de los mayores productores de crudo del mundo. En la actualidad, la OPEP mantiene niveles de producción que se sitúan en 33.24 millones de barriles por día. Según información de la agencia Reuters, que ha situado fuentes anónimas, la cita informal habría logrado un acuerdo preliminar con el cual los miembros reducirán su producción a 32.5 millones de barriles, iniciativa que ha generado discrepancias entre sus miembros. Irán, por ejemplo, antes de la cita mencionó que no están preparados para congelar su producción y por el contrario, tienen planes de incrementar la explotación de recursos en su territorio. El anuncio de este posible acuerdo ha generado que el precio del barril en el mercado internacional se incremente levemente. No obstante, este pacto deberá ser ratificado en la reunión oficial de la OPEP que está prevista para noviembre. De alcanzar un acuerdo, la OPEP buscará tener acercamientos con los países que no son miembros para negociar sus niveles de producción, con lo que se espera que el precio internacional se incremente. Carlos Flores, Ecuador TV. Y la justicia peruana condenó a 22 años de cárcel al ex asesor presidencial del gobierno de Alberto Fujimori al determinar su responsabilidad en las desapariciones forzadas de 1993. Además, en Grecia, grupos sociales protestan por la aprobación de una ley que permite la privatización de sectores estratégicos. Esta y otras noticias en el siguiente resumen. El Senado de los Estados Unidos anuló el veto del presidente Barack Obama al proyecto que permitirá a las familias de las víctimas del ataque terrorista del 11 de septiembre en Nueva York demandar a Arabia Saudita por sus presuntos vínculos con los grupos terroristas responsables. Esta es la primera anulación de un veto presidencial que se registra en la administración de Obama. El veto presidencial al proyecto de ley denominado Ley de Justicia contra los Patrocinadores del Terrorismo se argumentó porque erosionaba la doctrina de la inmunidad soberana y expondría a los Estados Unidos a demandas similares de todo el mundo, algo que no es compartido por los proponentes del proyecto de ley. La justicia peruana condenó a 22 años de cárcel al ex asesor presidencial Vladimir Montesinos luego de determinar su responsabilidad en la desaparición forzada de tres personas en 1993 durante el gobierno de Alberto Fujimori. El tribunal determinó que está confirmado que dos estudiantes y un docente fueron asesinados en el sótano del Cuartel General del Ejército, en el distrito limeño de San Borja, y que sus cuerpos fueron quemados en el horno que había en el lugar. En la ciudad francesa de Nantes, grupos sociales mostraron su rechazo al primer ministro Manuel Valls por las reformas laborales que fueron aprobadas en junio pasado. Los manifestantes exigen la derogación del marco legal que fue impuesto por decreto sin pasar por un debate en el poder legislativo. Esta protesta se suma a las realizadas en otras ciudades por líderes sindicales y grupos de estudiantes universitarios. Tras la aprobación en el Parlamento de Grecia de un plan de reformas económicas que contempla la privatización de empresas y bienes del Estado, grupos sindicales salieron a las calles para mostrar su rechazo a las medidas que forman parte de las exigencias de los acreedores europeos para finiquitar un tercer rescate financiero de 800 millones de euros. La ley denominada ómnibus contempla la privatización de sectores de generación eléctrica, agua, alcantarillado, aeropuertos y carreteras. En Taiwán se incrementó a cuatro el número de fallecidos y 500 el de personas heridas por el paso del tifón Megui que azotó la isla con vientos que superan los 180 kilómetros por hora. Las fuertes lluvias han causado inundaciones y deslizamientos de tierra. El fenómeno natural ahora golpea a China continental, afectando su infraestructura y servicios básicos. Más de tres millones de hogares están sin electricidad. Carlos Flores, Ecuador TV. Y antes de despedirnos, les contamos que Elmo visitó Guayaquil con el propósito de impulsar la serie infantil Listos a Jugar, que se transmitirá desde el próximo 11 de octubre por la señal de Ecuador TV. Los contenidos de esta serie son educativos y serán emitidos en varios países de Latinoamérica. De una forma inesperada y como un efectivo método de recuperación, los niños del Hospital Francisco de Icaza Bustamante de Guayaquil recibieron la visita de Elmo. Muy llamativa porque los niños se sienten felices. Adicional a eso, esto mejora la salud de los nenes. Y es que este personaje que ha divertido a las familias del mundo entero por más de 90 años, ahora llega a la pantalla de Ecuador TV con el programa Listos a Jugar, el mismo que busca promover el aprendizaje a través de hábitos saludables a lo largo de la primera infancia. Sería 26 episodios orientados a promover buenos hábitos de vida saludable para los niños, las niñas, las familias. Elmo recorrió las diferentes salas de hospitalización y llevó un momento de sana distracción a niños que padecen diferentes patologías, pero además estuvo en las salas de espera, llamando la atención de adultos y los más pequeños de la casa. Bonito, muy interesante. Los capítulos de Listos a Jugar han sido grabados en diferentes paisajes del Ecuador por niños ecuatorianos y sus contenidos serán transmitidos en varios países de América Latina. Buscamos que para ustedes, para Ecuador TV, para el pueblo ecuatoriano, se sienta como algo que realmente les pertenece. La iniciativa es un esfuerzo entre el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Televisión Pública del Ecuador, Ministerio de Salud Pública y la organización internacional Sésame Workshop. Elmo, Lola y otros personajes estarán listos a jugar desde el próximo 11 de octubre a las 11 de la mañana. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Y esto es todo por el momento, pero a las 21 horas volvemos a encontrarnos con más información. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!